Gracias, señora presidenta. ¿Qué medidas lleva a cabo la Junta de Castilla y León para reducir la lista de espera de consulta de especialistas y pruebas diagnósticas? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues, como conoce su señoría, estamos adoptando medidas en distintas direcciones. En primer lugar, incrementar el rendimiento en pruebas diagnósticas de nuestra tecnología. De hecho, prácticamente todos los equipos de alta tecnología están funcionando al menos en dos turnos. En segundo lugar, medidas para la priorización y para la atención prioritaria a unos casos y para establecer las prioridades clínicas también en consultas y en pruebas diagnósticas. En tercer lugar, medidas para mejorar la continuidad entre la atención primaria y la hospitalaria, algunas adoptadas y otras en desarrollo. En cuarto lugar, la reducción del tiempo de demora con el impulso, por ejemplo, de las unidades de alta resolución o las unidades de continuidad asistencial o de diagnóstico rápido. Y también algunas otras para reducir la variabilidad en las indicaciones de pruebas o de peticiones de consultas en la línea que se está desarrollando en nuestro país y también en Castilla y León, de reducir la viabilidad por la vía de desinvertir en lo que no aporta nada para los pacientes. Ese es un conjunto de medidas que estamos desarrollando y a continuación le podré detallar alguna más en el sentido que usted considere más oportuno. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Martín Juárez. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor consejero. Pero entenderá usted que estemos muy inquietos ante la proximidad ya del mes de diciembre y que pueden ser muy serios los datos que nos encontremos en estas dos listas de espera, de las que se habla mucho menos. Pero estará de acuerdo conmigo, aunque sé que no le gustan estas palabras, pero que son demoledores. Es un indicador incontestable de un daño irreparable que han hecho los recortes y la política sanitaria del Partido Popular. Y esta lista de espera no ha tenido resultados. Usted me ha dicho algunas medidas que están funcionando, pero yo le pregunto desde cuándo, con qué recursos, cómo los evalúan, cómo corrigen las desviaciones, quién asume la responsabilidad y cuál es el objetivo. Porque en la famosa Pericles, la reducción de un 32% de aquí a 2019, pues podríamos encontrarnos con 75.000 enfermos esperando la consulta con un especialista y 10.500 en pruebas diagnósticas. Mire, señor consejero, esta realidad no admite interpretaciones. Hay un antes y un después del atropello y de la tijera. En 2011, esperaba en la consulta con un especialista, creo que eran 52.300 enfermos. Y a partir de ahí, una escalada imparable, 76.000, 84.000, 93.000, 105.000, 111.000. Y me refiero a la actividad programada, no a la alta resolución ni al diagnóstico rápido. Y en las pruebas diagnósticas, lo mismo, 2.300, 12.000, 14.000, 15.000, 16.000. Eso es inaceptable, señor consejero. Y la secuencia, le pongo un ejemplo. Cuatro meses para que te den una cita en traumatología, de junio a octubre. Y cuando llega octubre te comunican que se ha pospuesto la cita a final de enero de 2017. ¿A usted eso le parece normal? Y así en muchas especialidades, seis meses, siete meses, ocho meses. Si no son 30 días, que es cuando debería zanjarse el periodo máximo para una cita, tiene que ser razonable, señor consejero. Y las pruebas diagnósticas no tienen un camino más fácil. Es un milagro que te den una cita para una ecografía antes de un año. O seis o siete meses para resonancias o TAC que no sean prioritarios. Y eso, señor consejero, estará de acuerdo que es un punto negro de la sanidad pública. Hay un negocio para la privada y una tortura y desesperación para quien tiene un problema de salud y se ve bloqueado por una barrera a la que no puede franquear. Y es una demostración de que ustedes, si me disculpa, han conseguido que la sanidad pública ya no sea un elemento de cohesión, de igualdad, accesible y de calidad. Y, de alguna forma, demuestra su fracaso y su falta de sensibilidad, porque esto es un calvario para muchas personas. Y ese objetivo que usted se plantea para 2019 es insuficiente. Y a mí no me gustaría que usted fuera el responsable del deterioro de la salud de ni más ni menos que cerca de 75.000 castellanos y leoneses. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Mire, es que yo creo que lee usted las cosas, la información que le facilitamos cuando nos las solicita, no sé si la lee adecuadamente. Los últimos datos que le hemos facilitado, tiene usted razón en una cosa, son variables. No todas las especialidades tienen la misma demora, pero yo le puedo decir, me dice, es que hay que obviar, por ejemplo, las unidades de diagnóstico rápido. ¿Y por qué? No, no, pero es que, claro, usted pone, situa unos casos, yo le digo, fíjese usted, el año pasado vamos a atender, este año vamos a atender a 6.000 pacientes en consulta en las unidades de diagnóstico rápido. ¿Sabe cuál es la demora para atenderles? 2,7 días. ¿Sabe usted cuál es la demora para realizar el diagnóstico? 10,4 días. Y eso usted no lo tiene en cuenta. Usted no lo contabiliza, contabiliza otras cosas. Por eso le explicaba que la priorización clínica a mí me parece fundamental. ¿Sabe usted, por ejemplo, que casi el 26% de las consultas a las que usted hace referencia son de ophthalmología? La inmensa mayoría para corrección visual, medición de agudeza visual o de dermatología, la mayor parte de problemas muy leves. Bueno, pues usted comprenderá que nuestra obligación es priorizar en función de criterios clínicos, que es la dirección en la que estamos trabajando. Mejorar la continuidad entre los médicos de familia y los especialistas de hospital. Porque muchas veces se duplican algunas consultas. Estamos facilitando las consultas presenciales. Le recuerdo que, por ejemplo, hay un 15% de consultas que se suspenden porque el paciente no acude. Estamos intentando mejorarlo a través de un sistema de recordatorio de citas. ¿Y nuestro objetivo cuál es? Pues que todas las consultas de prioridad 1 se atiendan cuando finalice este plan en 72 horas. Y las consultas preferentes en un periodo termino de 15 días. Ese es nuestro objetivo y en esa dirección estamos caminando. Muchas gracias.